Un guatemalteco identificado como Javes Moisés Estrada Sosa de 22 años fue detenido por el personal de la división antinarcóticos DAN en el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Alunfo Romero, luego de incautarle erudina y cocaína. Los investigadores especiales que tenemos en el aeropuerto lograron detectar 10 forros artesanales para tablets electrónicas. Estos 10 forros contienen heroína, aún todavía está siendo analizada para saber su peso exacto. Además, en el equipaje llevaban ocultos empaques para culatas, donde llevaban dos porciones medianas de cocaína. De acuerdo a la investigación, el imputado pretendía viajar hacia Augusto, en Estados Unidos, e ingresó vía terrestre a El Salvador, por lo que el ADAM posteriormente capturó a otro guatemalteco, quien fue el encargado de trasladarlo desde Guatemala hacia El Salvador. Al detectar este procedimiento en el aeropuerto, la división antinarcótico desplegó todos sus elementos hacia las fronteras, logrando la detención de Carlos Rolando Pérez Mejía, también guatemalteco. De 27 años de edad, este se conducía en un vehículo Mazda, color negro, fue interceptado en la frontera de la Echadura, ya iba con destino hacia Guatemala, y pues se procedió también a la detención de este señor. Ambos van a ser procesados por el delito de tráfico ilícito. De acuerdo a las actualidades, lo incautado viajaría simulándose una encomienda y podría rondar por un valor económico estimado de 66 mil dólares.